Nosotros debemos trabajar paralelamente al desarrollo de los servicios digitales del Estado con la conectividad total de todo el territorio, rompiendo las barreras físicas y sociales que permitan la inclusión de todos los ciudadanos, estén donde estén en la provincia. Y esta es la pirámide de necesidades que nosotros decimos para el gobierno abierto, que tiene que ver en una primera etapa con el gobierno conectado, que es interior al gobierno, respecto de los datos, de los procesos, de los servicios, para construir el gobierno como plataforma y poder desarrollar el gobierno abierto y la apertura de datos que hablaba ayer Carlos Brice o que planteaban los otros expositores. Nosotros vemos hoy que hay muchos estados o ciudades que están trabajando en la parte superior de esta pirámide, se me quedó sin batería, aparece el puntero, en la parte superior de la pirámide. Lo están haciendo, se ve muy bien, pero resulta que en lo que es el back office de todo eso, realmente no tienen un gobierno conectado. Son funcionarios que pululan de oficina en oficina buscando papeles para poder cargar en algún sitio datos que después los van a abrir a la comunidad. ¿Le vas a cambiar? Nosotros planteamos que este es el camino previo a poder llegar a ese gobierno abierto que se plantea. Que debemos transitar un camino sustentable que nos permita desarrollar servicios perdurables y permanentes para la sociedad. Tino Relly, que fue el que desarrolló el término en el 2009, casi simultáneamente con Barack Obama cuando larga los tres ejes del gobierno abierto, justamente tuiteó nuestra propuesta de el camino hacia el gobierno abierto. O sea, que este concepto que estamos desarrollando desde Neuquén, lo estamos poniendo en discusión en el territorio digital a todos aquellos que pueden tener acceso a estas tecnologías para generar un marco de discusión y es lo que pretendemos con todos ustedes. No es definirle cosas ahora, sino invitarlos a que investiguen, a que innovemos juntos. Los procesos de innovación son caóticos, no se puede planificar la innovación porque no sabemos bien qué es lo que vamos a obtener como resultado, pero debemos tener objetivos y metas claras hacia dónde queremos llegar. El manifiesto de urbanismo digital que escribimos el año pasado en Buenos Aires con algunos especialistas en el tema, fue publicado en el Open Government Partnership, que es un sitio donde se muestran experiencias respecto del avance en este sentido en los gobiernos. La Universidad de Sevilla, en su plan estratégico 2.0, manifiesta que para analizar el propósito de la iniciativa, cuando me propusieron colaborar en la plataforma participativa, me inspiré en tres aspectos. Pasar de la indiferencia y la indignación al compromiso. Cumplir los estándares del gobierno abierto, que son los que marcó ayer Carlos Brice en su excelente presentación. Y dar un enfoque sustentable, cuando plantea dar un enfoque sustentable, se remite a nuestro camino, a nuestro plan, a nuestro proyecto. O sea, estamos generando un marco de discusión que lo queremos abrir mucho más para que lo que hagan los estados sea algo sustentable en el tiempo y no algo esnovista que porque está de moda lo vamos a llevar adelante o vamos a hacer gobierno electrónico o vamos a hacer gobierno abierto diciendo que lo hacemos, pero en el fondo no lo estamos haciendo como corresponde. ¿Qué necesitamos en el urbanismo digital? Y puentes. Era lo que planteé al principio con la imagen del puente físico. Puentes entre las diferentes capas de ese modelo que recién mostrábamos, donde tenemos que definir pocos estándares pero estratégicos, que nos permitan justamente esa integración que perseguimos. ¿Y dónde entra la cultura en todo esto? En las necesidades de cada una de estas capas. Esto es como el iceberg, vemos la puntita, pero debajo del iceberg está el 90% más importante que para nosotros es el gobierno conectado. Y son los datos, compartir los datos, que nosotros denominamos fuentes auténticas y ahora más adelante se los voy a definir, interactuar en los procesos, participar orgánicamente en la interacción de esos procesos y liberar servicios, que podamos compartir servicios que todos necesitamos. Esto puede ser cualquier ejemplo de una organización pública. Puede ser catastro, rentas, pero yo voy a dar un ejemplo a FIP, registro de las personas. Que me pasó a mí. Hace unos pocos meses, estaba acá en San Martín de los Andes porque tengo mi hija, que está embarazada, está por darme mi primer nieto. Y habíamos decidido pasar con mi señor unos días en Chile y fuimos a Chile. De paso, aprovechamos para comprarle algo que si no lo comprábamos en Temuco había que ir a Buenos Aires. Y Temuco nos quedaba 200 y pico de kilómetros, o 300, no sé cuánto quedan de acá. Y era mucho más fácil hacerlo. Bueno, pasamos 3, 4 días hermosos porque nos tocaron unos días muy lindos. Y de paso, compramos lo que habíamos previsto. Y cuando fuimos a pasar por la aduana argentina, y como ustedes saben que para poder pasar algo más de la franquicia permitida, cuando uno es un grupo familiar, tiene que llevar la libreta de matrimonio y suma los valores del esposo y la esposa y de los chicos, si va con chicos. Y como esto superaba los 300 dólares de los permitidos sumando la franquicia mía y de mi señora, tuvimos que pasar por una ventanilla. Y cuando llegamos a la ventanilla, le damos los documentos, se pone a cargar el señor para ver la diferencia y lo que tenía que pagar, y me dice, pero ustedes no viven juntos. ¿Cómo no vivimos juntos? ¿Somos matrimonio? ¿Acá tiene la libreta de matrimonio? No, pero acá figuran distintos domicilios de ustedes. Agarramos nuestras cédulas nuevas, perdón, nuestro DNI nuevo, que es en la tarjetita, y que tiene puesto el domicilio y se lo mostramos. Mire, acá dice Carlos H. Rodríguez, y acá dice Carlos H. Rodríguez. En los dos documentos dice eso. Ah, bueno, pero en el sistema de la AFIP no. Esto demuestra que los organismos se comportan como esas favelas digitales que hablábamos, donde no se comparten las cosas, donde la AFIP necesitaba tener mi domicilio y el de mi señora, pero lo tomaba de su propia base de datos, no de la fuente auténtica que es el registro nacional de las personas, que es la que tiene mis atributos. ¿Quién soy yo? ¿Qué sexo tengo? ¿Cuándo nací? ¿Dónde vivo? Esos atributos los tiene este lado, que es el registro nacional de la persona, pero no lo comparte con este lado, que es la AFIP. Y este ejemplo me trae a mostrarle qué es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestra directiva establece que ningún dato que administre un organismo debe ser replicada en otras bases de datos, porque ese dato pierde calidad. Porque quien lo administra es el que lo tiene al día, es el que mantiene permanentemente en sus gestiones. Si la AFIP hubiera ido a buscar el dato a la fuente auténtica, que es el registro nacional de las personas, no hubiéramos tenido ese problema al cruzar la aduana, porque hubiera estado claro de entrada que los dos vivíamos en el mismo domicilio. Y estos ejemplos gráficos podría dar a montones, y son los que nos tienen que motivar a quienes tenemos la capacidad de tomar decisiones en el Estado. Porque aparte de ser funcionarios o agentes públicos, somos ciudadanos que padecemos los mismos problemas que cualquier ciudadano común. No voy a detallar el modelo que tenemos en la provincia de Neuquén, justamente para compartir datos e información del ciudadano, que los que viajen son los datos cuando el Estado tiene el dato del ciudadano, y no los ciudadanos entre ventanillas para hacer una gestión y llevar un papelito de una ventanilla a la otra. Este modelo que nosotros hemos implementado está inspirado en Estonia. En el 2009, una persona que trabaja con nosotros vía el Banco Mundial viajó a ver modelos de gobierno electrónico a Europa, y el modelo que más nos impactó fue el de Estonia, y es el que adaptamos a nuestras necesidades. Ustedes pueden, en nuestra web o en publicaciones que van a poder encontrar googleando, encontrar cómo es el desarrollo de este modelo. En el que compartimos datos con las medidas de seguridad que corresponden, y que administramos desde el Avia Data hasta el Open Data. Nos estamos preparando para ese salto que planteaba y desafiaba Carlos Briss en su presentación, de prepararnos para abrir los datos a la ciudadanía. ¿Y qué mejor que el ciudadano para decir si el dato que hay de él es el mejor? Si a mí, el Estado, me abriera mis datos personales, yo podría decirle, señor, cuidado, acá hay una equivocación. Este dato está mal, el correcto es este otro, y podríamos mantener la calidad de los datos. Un modelo muy similar al que estamos llevando a nosotros, nos pusimos a explorar a ver quiénes están en la misma línea de trabajo, es en Dinamarca, en su plan estratégico 2011-2015. Como me queda poco tiempo, voy a tratar de pasar rápido. Cuando hablábamos de los distintos niveles, yo hablé de los datos, hablábamos también de los procesos. De nada sirve hacer eficientemente algo que no sirve, y de nada sirve informatizar la ineficiencia. Por lo tanto, es fundamental, y alguien lo decía ayer, que hagamos reingeniería de los procesos internos de la administración pública. Nosotros tenemos en la provincia de Neuquén una metodología de reingeniería participativa, donde quienes son los actores de los procesos participan en su rediseño, la gente no se resiste al cambio, se resiste a que la cambien y a que le impongan el cambio. Cuando son parte de un proceso de reingeniería, se despierta todo su conocimiento y toda su iniciativa para volcarlo a las mejoras de estos procesos. Esta es una fotografía antes de la reingeniería y después de la reingeniería, los distintos actores y las distintas interacciones. Estos son datos generales de los procesos que hemos hecho reingeniería hasta ahora. Hemos disminuido en un 70% las transacciones y en un 20% los roles de la organización. Uno de los ejemplos de reingeniería de procesos es la habilitación comercial acá en San Martín de los Andes, que se hizo hace muchos años. No sé si hay alguien de San Martín, pero creo que una habilitación comercial, teniendo todo en regla, en 24, 48 horas se puede obtener aquí. Necesitamos procesos más simples, atendiendo la diversidad y con menos recursos. Ayer alguien hablaba de SOA. Acá tenemos las distintas capas que hablábamos anteriormente. El eje de los datos, el eje de los procesos, el eje de los servicios. Y debemos crear estos puentes que son las APIs necesarias para compartir. Esos puentes de comunicación y de integración que necesitamos hacer entre los sistemas, las bases de datos y las distintas aplicaciones para poder compartir datos e información. El referencial de integrabilidad se ha planteado en cinco niveles que aquí están expuestos y que los invito también a buscarlos y a profundizarlos. que tienen que ver con el intercambio de información vía archivos planos o de texto, con la seguridad en el acceso a los sistemas, en el compartir datos en las fuentes auténticas, en la interoperabilidad de los procesos y en la interoperabilidad de las interfaces. En lo que planteaba al principio, la posibilidad de que yo pueda armarme, como me armé de mi propio kiosco para determinadas aplicaciones, sistemas, redes sociales, revistas especializadas, lo pueda hacer desde el ámbito público también. Y estamos trabajando en estos aspectos con IRAM para encontrar una base referencial que esté certificada. Tenemos un acuerdo firmado con IRAM y estamos trabajando con esto y esperamos que muy pronto podamos concretarlo. Entonces, lo que decía anteriormente, esto que está acá atrás, que eran redes sociales o Google o Yahoo o distintas aperturas de servicios que hay en el ciberespacio, debemos hacerla en el mundo del gobierno. Rentas, catástrofe, registro civil, los distintos organismos. Por ejemplo, si soy argentino y vivo en San Martín de los Andes y estoy al día con rentas, entonces todo es más fácil. O sea, el poder unir todas estas cosas y poder resolver la diversidad. La estructura de APIs, ¿qué se busca con el referencial de integrabilidad? Que la estructura de APIs definida por la directiva de integrabilidad busca maximizar la reutilización del software. O sea, que otras aplicaciones puedan utilizar estas APIs como hizo Barack Obama en Estados Unidos que con su directiva, que con su directiva le dio la orden a las agencias de gobierno de desarrollar las APIs y ponerlas a disposición del propio gobierno y de la ciudadanía. El límite es la reutilización, es la intercambiabilidad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Y el hecho de tener un pensamiento estratégico, una visión estratégica, un plan estratégico y un plan de acción es muy bueno. Pero después de eso, llevarlo a la acción, que sean acciones efectivas, muchas veces es lo que más nos cuesta. Hemos probado muchas alternativas y hoy estamos en esta. Y estamos... Cuando yo envié en la nota a los ministros y presidentes de entes pidiéndome que designen los referentes de integrabilidad para conformar lo que nosotros llamamos una feria de datos. O sea, una feria donde cada uno dice, yo tengo estos datos, los tengo listos para compartirlos y los pongo a disposición de ustedes. Pero yo necesito tuyo, esta información y necesito que vos desarrolles las APIs necesarias o los web services o lo que fuere para poder hacer esos conectores que podamos compartir. Entonces, se genera una actividad sinérgica entre los distintos actores de forma tal de, en conjunto, ir mejorando los procesos de los servicios de la administración. Y en la nota, perdón, en la nota, yo lo que le pedía es que no fueran referentes tecnológicos, sino que los referentes conocieran los procesos de su organización, conocieran lo que es su sector, lo que tiene que ver con el funcionamiento del área, no con la tecnología. Si eran tecnólogos, mejor, pero gente que conociera de los procesos. Y así nos designaron los distintos representantes que en muchos casos coincide el responsable del área informática con ese referente de integrabilidad. Hicimos la feria de datos para servicios, tenemos la clínica de procesos a disposición de todos los organismos de la administración para hacer la reingeniería de todos los procesos de la administración pública. Y tenemos puesto a disposición de todos los servicios necesarios, incluido lo que nosotros llamamos sala de situación, que es una sala virtual para tomar decisiones. Tenemos tableros de control y otras herramientas. Y esto integrado al mundo georreferenciado, también porque el Estado, a partir de las tecnologías, tiene que ser móvil, no ser más estático. La oficina tiene que estar en el smartphone de cada uno de nosotros, creo que, no sé si Alex lo dijo, pero en qué año va a haber casi el 100% de smartphone, no sé, pero las predicciones, 3, 4 años. Entonces, el Estado y los organismos del Estado tienen que poder estar en la pantalla de nuestros smartphones para hacer la gestión a través de esto y no tener que ir a una oficina pública. Por lo tanto, es fundamental que los organismos también trabajen en todo lo que tiene que ver con el mundo físico y la referenciación física. Voy a apurar porque ya me están... Estos son comunidades de práctica. Lo que buscamos es horizontalizar el trabajo y las decisiones respecto de los objetivos políticos que ya fueron planteados. No vamos a discutir esos objetivos políticos. Ya están fijados. Tenemos que ver cómo hacer que las cosas sucedan. ¿Y con quién estamos haciendo esto? Con organismos nacionales, por ejemplo, ANSES. Esperamos rápidamente hacerlo con el SINTI. Hay ministerios y entes, otras provincias, otros poderes, perdón. Estamos trabajando con otras provincias. Municipios, empresas del entado y entidades civiles. Colegios profesionales, por ejemplo. Nosotros firmamos hace poco con el Colegio de Escribano dentro de la directiva de integrabilidad. Tenemos dos modelos de convenio, uno como fuente auténtica y otro como cliente o usuario de esas fuentes auténticas. Porque en algún caso, el Colegio de Escribano es fuente auténtica para la administración, para saber quiénes son los escribanos habilitados. Y en otros casos, la fuente auténtica del Estado la necesitan los escribanos por las escrituras que emiten. Se firmó con la Subsecretaría de Trabajo y con la Dirección Provincial de Rentas también para compartir esta estrategia que estamos llevando adelante en el gobierno provincial neuquino. ¿Cómo hacer que las cosas sucedan? Establecer reglas justas, el urbanismo digital. No más allá, no reglamentar la tecnología. Porque si tuvo una virtud nuestra política informática del año 91 es que definimos conceptos y no tecnologías. Sino cómo íbamos a usar la herramienta informática. Y esos conceptos siguen vigentes hasta hoy. El planeamiento estratégico, tener un pensamiento, una visión estratégica, un plan estratégico, planes de acción y acciones efectivas. Trabajo participativo y abierto, que son esas comunidades de práctica. Y acciones efectivas medibles, que podamos medir el avance de todo esto en beneficio del ciudadano. Nunca tenemos que olvidarnos que los que estamos en la función pública, nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil al ciudadano. Ese es el objetivo. Focalizar en las necesidades, trabajar en la cultura de la organización, porque las barreras no son tecnológicas, son culturales. Y es la que tenemos que sortear habitualmente. Atender la diversidad y priorizar la reutilización. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Si trabajamos juntos, seguro que las cosas van a ser mucho mejor. El sentido común se construye con la participación abierta. Muchas gracias a todos. Si alguien desea hacer alguna pregunta. No veo bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Gracias.